Así como sucedió en otros espacios, está sucediendo también en el merendero Sonrisas para un Niño. Se incrementó la demanda de asistencia social, específicamente de alimentos. En este lugar entregan la merienda y la vianda a diferentes familias, a muchas familias de este sector. Por eso están necesitando colaboración con alimentos para elaborar tortas y también para una olla popular que han comenzado a hacer una vez por semana. Esta es la forma de colaborar. Nosotros estamos en este momento, empezamos con una olla popular, la que se le llama, porque estábamos entregando 90 porciones, 80 porciones de lo que es de comida, tanto en comida como merienda. Y bueno, se sumaron la cantidad de chicos y bueno, y ahora estamos haciendo entre 180 y 200 porciones semanales. Hace un tiempo atrás teníamos de lunes a viernes el merendero, pero al ser tanta cantidad de chicos que no llegamos, estamos con la merienda los lunes y los miércoles entregamos la merienda con factura o con torta, con lo que nosotros tengamos para dar, a las 5 de la tarde. Y los viernes hacemos la olla popular que los chicos se llevan las porciones para ellos y para sus papás. Como no comen acá antes se llevan para la familia, no solamente los chicos, también le damos a los abuelos que no tienen y a la gente que no tiene trabajo. Se acercan con un tupper y se llevan la comida. En materia de ayuda con el comedor, ¿se mantiene? Mira, la ayuda se mantiene en pocas personas. Bueno, es entendible que estamos viviendo una situación de que todos estamos igual. El que tiene y el que no tiene está igual, económicamente, pero estamos necesitando ayuda. Porque, o sea, es el doble de la comida que se hace, es el doble de la merienda que se entrega, al haber más cantidad de chicos. También lo que estamos necesitando, si alguien tiene o hay alguna persona que ve a un gastronómico, necesitamos una olla, porque en este momento tenemos una olla que es prestada, es un tacho, porque tenemos ollas de 50 porciones. Entonces nos prestaron un tacho, pero bueno, nos están pidiendo que lo devolvamos. Y necesitamos una olla de, por lo menos, de 150 a 200 porciones. Sí. Sí, sí, a veces es la única comida que tienen en el día. Por eso nosotros antes, por ejemplo, la merienda la dábamos a las 6, 6 y media de la tarde, como para que ellos tengan, eso sí, una comida para ellos, para cuando se vayan a dormir ya tenían algo para comer. Y ahí... En estos dos meses he tenido muchos chicos aislados, que le teníamos que llevar a la puerta de su casa. Y bueno, y los papás y papás que trabajan de changa, son changarines, ¿entendés? Y por ahí no tienen, tienen trabajo, por ahí no. Así que no solamente por ahí entregamos la comida, sino que en el tiempo este de pandemia estuvimos también trabajando, llevando a las puertas de la casa de los chicos el alimento. Hacíamos unos bolsones y le dábamos para toda la semana, para no ir todos los días. ¿Algún grupo de alimento que necesiten más que otro? Y lo que más se está necesitando ahora es el tema de la harina. Por ejemplo, yo quería, queremos, nos estamos organizando para hacer nuestras propias tortas. ¿Para qué? Porque por ahí hay panaderías que sí tienen para adornarnos y a veces no les sobra. Entonces nosotros queríamos hacer una vez a la semana las tortas para toda la semana. Te doy mi teléfono que es 63 86 26. Y si no, si se quiere acercar al merendero, calle 3, esquina 16. ¿Tiene un cartel afuera? Sí, tiene un cartel afuera. El merendero tiene cartel, se llama Sonrisas para un niño y es fácil de llegar.